Muy buenos días, saludos para toda la comunidad de Iguazú. En estos momentos estamos avanzando en el proyecto hidropónico, asumiendo que hay bastante falta de agua en los últimos meses o quizá un año que tenemos problemas con el agua y este método permite el mejoramiento, la calidad de los productos y conscientes de que podemos economizar hasta anoche 80% de agua más o menos, estamos trabajando como para que hayan productos frescos acá y que siempre se pueda hacer algo diferente también aparte del turismo, sobre todo en estos momentos de pandemia. Bueno, Juan Carlos, buen día también, contanos cómo es el procedimiento, dónde están trabajando. Estamos ubicados en las 2.000 hectáreas, un poco más allá del depósito de gas, tenemos ahí un invernadero, estamos en el proceso de adecuación, queríamos también invitar, de pronto si alguien quiere conocer un poco más de esto, de hecho esto se puede realizar también en las casas, veo que acá en Iguazú hay terrenos en los cuales se pudiera adecuar también este sistema, creo que no tendríamos ningún problema si alguien se quiere acercar, si alguien nos quiere contactar, también para conocer un poco más de eso y quizá implementarlo también en los hogares, sería muy bueno que cada uno pudiera tener verdura fresca en sus casas, con un proceso tan limpio como es la hidroponía, como decía Fernando, para economizar agua, que siempre va a ser importante, siempre va a ser importante. ¿Cuál es el método, Juan? El método es, ubicamos unos caños con algunas perforaciones, como van a ver luego en los videos, en las fotos, y ahí con agua y algunos productos muy limpios también, porque son micronutrientes, macronutrientes, y eso es un proceso demasiado interesante, demasiado limpio, lindo además de procesarlo, y ahí en esos caños, en agua totalmente, todo el tiempo va a tener agua en rotación, ahí es donde se siembran, donde se plantan la... En este momento tenemos lechuga, tenemos rúcula, tenemos albahaca, estamos también con tomate, queremos también sembrar orégano, y todo ese tipo de plantas se pueden sembrar y se pueden producir, como les decía, aún en los hogares, aún acá donde hay tanto terreno, por ahí a veces uno va desperdiciado, y se pudiera implementar este tipo de procesos agronómicos, hidropónicos, y todo eso sería buenísimo que la gente lo conociera un poco más. ¡Gracias!